Así, entre risas y contando sus anécdotas de los crímenes que cometieron, fueron capturados tres hombres señalados de atacar a los viciusuarios en Bogotá y Cundinamarca. Empiezan y le dicen que ustedes a desbloquear las cuentas, a pedirles que estacen dinero, y toda esta situación lo llevaron a que lo metieran ustedes en una parte de un bosque, que lo siguieran agrediendo y ustedes le quitan el celular, al parecer le quitan la billetera, la bicicleta, las gafas y los demás elementos que él tenía. Este es uno de sus delitos más famosos, el robo a plena luz del día en un puente peatonal de Bogotá. El hombre que saca el arma blanca incluso cambió su apariencia para evitar ser detectado por las autoridades. Sin embargo, siguió delinquiendo y en la vía Choachí-Bogotá fue detenido luego de un hurto. Conocedores de ustedes de este tipo de bicicletas, de este tipo de elementos, empiezan a ustedes esa actividad y ubicarse estratégicamente para poder establecer o poder reducir a estas personas. El audiencia fiscal de la seccional Cundinamarca les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, y luego, ante la contundencia del material probatorio presentado a los procesados, aceptaron su responsabilidad en los sucesos y fueron enviados a prisión. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!